¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien y por fin el día de hoy ya les traigo un nuevo tutorial. Este look es algo colorido, pero pastel, como así rosita y azul, morado. Este look fue inspirado en esta foto que tengo aquí, pueden ver. Y yo la edité un poquito porque era más suave, entonces le puse un poco más de color y le puse esta frase que dice Pequeñas cosas marcan la diferencia y la fantasma que me encanta. Es un look colorido pero suave, colores pasteles. Creo que no tengo un tutorial en colores pasteles, todo siempre ha sido como colores súper intensos. Y recuerden que no tienen que tener los mismos productos para recrear este look, simplemente con colores similares. Entonces eso es todo. Ya dejo de hablar y las dejo con el tutorial. Y yo ya apliqué una prebase en todo el párpado. Ahora voy a tomar esta base de Nex, que está de aquí. Y solamente lo voy a aplicar en el párpado móvil. Si tienen el jumbo blanco también está perfecto, pero el mío ahorita está en el salón. Así que nada más tengo este. Lo voy a aplicar entonces en el párpado móvil. Para que las sombras queden mucho mejor. Extiendo un poco. Y así. Voy aplicando como esta sombra blanca. Lo aplico también en la parte del lagrimal. La siguiente es esta sombra rosadita. Y la aplico a continuación de la sombra blanca. Todo a toquecito. Ahora continúo con la sombra azul. Y la aplico así en la espinita. De la cuenca. Con esta brocha más finita tomé un poco de morado. Lo voy a aplicar así en la cuenca también. Y comienzo a aplicarlo. Con esta brocha más grande de difuminar simplemente lo voy a difuminar. Me gustan mucho estos colores. Tomo este cuarteto de Covergirl. Tomo esta sombra color mate. La aplico en el hueso de la ceja. Para iluminar el hueso de la ceja. Y también bajar el color y difuminar todo. Y ahora voy a tomar mi delineador líquido. Y comienzo a hacer mi línea. Según yo voy a hacer una línea fina. Pero después termino con tremenda línea. Voy a tomar un delineador blanco y lo voy a aplicar en la línea de agua. Voy a tomar este cuarteto de Revlon. Y voy a tomar un poco de esta sombra. Pago inferior. Un poquito así. Y también voy a tomar un poco de esta sombra cafecito. Un poquito. Así. Llegó el momento de la máscara. Y yo voy a tomar este de aquí de Revlon. El 3D Volume. Ya saben que mi look no está completo sin una pestaña postiza. Así que me voy a pegar esta de aquí. Estoy esperando que seque un poco. Y lo que hice de bronceador y rubor es esto de Elf. Lo único que me gusta de Elf. Que miren. El nombre o el número es tan chiquito. No sé si lo alcanzan a ver. Y yo de aún yo que soy media ciega. Entonces el número es 2-0-4-0-4. Y es este de aquí. Es muy bonito. Me gusta mucho. Lo estoy usando últimamente. Estoy usando este rubor y bronceador de Elf bastante. Y ahora para los labios voy a tomar este de Revlon. Este es en 070 Soft Mute. Lo voy a aplicar. Como tengo color andando en los ojos. Entonces quiero mantener los labios suaves. Y de gloss voy a tomar este de NYX. Que se llama Gold Pink. Y así que eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad que tenía muchas ganas de hacer un tutorial algo con color. O así en pastel. Pero algo colorido en los ojos. Tengo mucho tiempo sin usar así sombras de color en los ojos. Últimamente estoy usando mucho café y labios rojos. Café y labios rojos. Entonces sí, era como que hay. Y se me olvidó cuántos que me gusta tener los ojos así tan coloridos. Entonces como saben fue inspirado en esta foto. Que si la quieren está en mi Twitter o Twitter. Ahí la subí para una otra chica que me lo pidió. Bueno, nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme por mis redes sociales. Twitter y Facebook que es PrincesaPink105. Y Instagram que es Casandazones. Bye. Seguiden seguirme por mis redes sociales. Twitter y... 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 Twitter y... 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 Y...